Hoy vamos a hablar sobre la Open Dime, una especie de wallet con un concepto único, ya que está diseñada para ser desechable, por lo que sus usos pueden ir desde transferir bitcoins a una Open Dime e intercambiarla como si fuera dinero en efectivo, hasta utilizarla como una hucha para ir guardando bitcoins hasta que decidas romperla para recuperar tus fondos. Veremos el unboxing y sus características principales. La Open Dime es de la empresa CoinKite, la cual se especializa en crear hardware de seguridad para almacenar tus bitcoins, como obviamente la Open Dime, la Call Card, de la cual te he dejado un video en la descripción, este reloj que te muestra el precio de bitcoin en tiempo real y muchos productos más. Una vez pidas la Open Dime, como siempre te recomiendo que todas las wallets las compres desde la página oficial del fabricante, recibirás esto, básicamente una bolsa de plástico con 3 Open Dimes. En su interior encontrarás una tarjeta con las instrucciones, Y aquí tenemos las 3 Open Dimes, que básicamente tienen la forma de un pendrive pero sin carcasa, recuerden que estos dispositivos son desechables, así que no tiene sentido pagar más dinero solo por una presentación más bonita. Las dimensiones de la Open Dime son 45 milímetros de alto, por 10 milímetros de ancho, por 2 milímetros de grueso, y su funcionamiento es muy simple, básicamente tienes que conectar la Open Dime a una PC o a un teléfono y se va a abrir como si fuera un pendrive, dentro encontrarás las instrucciones, unas carpetas y un archivo index.html con información del dispositivo, pero no encontrarás ninguna clave pública o privada. Para generar la clave pública con la cual vas a recibir fondos, tienes que copiar un archivo de 256 bytes o varios archivos hasta que sumen 256 bytes de información. Y con esta información se va a generar la aleatoriedad con la que la Open Dime va a generar la clave pública y la clave privada dentro del dispositivo. Una vez la Open Dime tenga la información necesaria, se va a desconectar del APC o del teléfono y utilizando los datos que hemos introducido va a generar la clave pública, la cual veremos al conectar nuevamente nuestro Open Dime a la PC o al teléfono. Ahora podremos enviar Bitcoins a nuestra Open Dime y consultar los fondos que tenemos, pero aún no tendremos la clave privada, la cual es necesaria para poder enviar Bitcoins desde nuestra Open Dime hacia otra Wallet. Para obtener la clave privada debemos romper físicamente la Open Dime, introduciendo un pequeño clavo metálico por el agujero que dice Bitcoin. Al atravesar la Open Dime se romperá este pequeño componente causando un cambio irreversible en la memoria flash del procesador de la Open Dime, el cual libera la clave privada. Al conectar nuevamente nuestra Open Dime a la PC o al teléfono, podemos ver que ahora disponemos de la clave privada, lo que quiere decir que podemos retirar nuestros fondos. ¿Qué usos podría tener una Open Dime? Número 1 como regalo, por ejemplo, en una boda una familia podría depositar Bitcoins en una Open Dime y entregarla a los novios sin necesidad de utilizar sobres con dinero en efectivo o electrodomésticos feos. Número 2 para viajar, sabemos que podemos llevar hasta 10 mil dólares en efectivo sin tener que declararlos, pero 10 mil dólares son 100 billetes de 100 dólares. Así se vería un billete de 100 dólares en comparación con una Open Dime. Así que simplemente podrías viajar con 10 mil dólares en Bitcoins sólo llevando este dispositivo. Número 3 para utilizarlo como una hucha electrónica. El hecho de que tengas que romper la Open Dime para disponer de tus fondos lo hacen ideal para el concepto de ir reuniendo Bitcoins hasta llegar a un monto deseado, igual como lo harías con una hucha tradicional. Número 4 utilizar la Open Dime como si estuvieras pagando en efectivo. Entregar una Open Dime cargada con Bitcoins sería exactamente igual que entregar un maletín con efectivo. Preguntas frecuentes ¿Puedo utilizar la Open Dime como mi wallet principal? La respuesta es no. Aunque técnicamente podrías seguir recibiendo y enviando fondos con tu Open Dime, es recomendable que la deseches una vez hayas liberado tu clave privada. ¿Se puede volver a sellar la Open Dime? No, al romper físicamente la Open Dime se realiza un cambio permanente en la memoria flash del procesador, por lo que volver a colocar el componente que salta de la Open Dime cuando la perforas, no la volverá a sellar. ¿Cómo me puedo asegurar que me están entregando una Open Dime genuina? Al abrir el archivo index.html se verifica una clave secreta asignada en la fábrica, que se encuentra guardada en el chip de la Open Dime. Solo los Open Dimes originales se pueden verificar con el fichero index.html. ¿Se pueden guardar datos en la Open Dime? No, la Open Dime no es un pendrive, es un dispositivo de solo lectura y no se puede cambiar su contenido. ¿Cuánto tiempo puede durar una Open Dime? Entre 25 y 100 años. ¿Se puede utilizar en una PC que no confío? Sí, podrías realizar la configuración inicial y verificar fondos, ya que la clave privada se encuentra dentro del dispositivo y no se muestra hasta que se rompa el sello. Pero si es recomendable utilizar la Open Dime en una PC de confianza una vez rompas el sello, ya que se libera la clave privada y quedaría expuesta ante cualquier spyware o malware. En el siguiente vídeo verás la configuración y tutorial de la Open Dime desde cero, así que no te lo pierdas.